Lo que acecha en los campos. Fue sólo hace algunas semanas que los bultos de paja empezaban a alejarse de la casa. Cada mañana cuando despertaba, cada bulto se movía algunos metros del lugar donde se encontraban. Asumía que eran bromistas con cierta capacidad intelectual y métodos de diversión imitados, así que lo ignoré. En pocos días, los bultos empezaban a alejarse hacia los límites de la granja. Estaba fastidiado del jueguito para ese entonces y decidí colocarlos en su lugar. Me tomó una tediosa hora ponerlos de nuevo en su lugar, cerca de la casa, y para ese entonces estaba listo para romperle el cuello a cualquier idiota que decidiera abrumarme de tal manera. A la mañana siguiente, encontré a todos mis caballos decapitados. El olor fue lo que me despertó. Cada uno de ellos acostado del lado dentro su establo. No había señales de las cabezas. Pasé el resto del día limpiando el desastre y enterrando los restos. Fue entonces, cuando noté que los bultos de paja habían regresado sus posiciones del día anterior, esparcidos a lo lejos, en los campos. Esta vez, los dejé en donde los encontré, resignado, sin darles mayor importancia a ellos sino a mis caballos. Sin duda, quien no había hecho debía pagar por tal aberración. Esa noche, me senté en el porche con mi escopeta en las manos, y una taza de café en la tabla a mi lado. Me senté por horas, fijando mis ojos en el campo para tratar de encontrar al tipo que movía mis bultos de paja. Finalmente, empecé a quedarme dormido. Y me hubiese quedado dormido, a no ser porque en el momento en que mis ojos empezaban a cerrarse, escuché a los árboles del bosque cercano agitarse y estremecerse. Me levanté, con el corazón latiendo fuertemente, caminé, con mi escopeta al frente. Tenía que atrapar al bastardo. Esperé ansiosamente por cualquier persona que se acercara lo suficiente para sorprenderme o para yo sorprenderlo a él. Fue entonces cuando algo se me acercó lo suficiente para poder yo distinguir su silueta en la oscuridad. La cosa que acechaba en los bosques cercanos a mi granja, parecía no notar que yo estaba sentado cerca. Parecía acechar, encorvada con la postura de un ladrón de carteras. De no ser porque, aun encorvada, tenía unos cuatro metros de alto, parecería frágil. Los delgados brazos y piernas, y su pecho emancipado, me recordaban a un animal muriendo de hambre. Sin embargo, esta cosa era increíblemente fuerte, pues vi cómo cargaba un bulto de paja bajo cada uno de sus brazos con facilidad, y lo acomodaba con cuidado a lo lejos. La observé trabajar, moviendo cada uno de los bultos con cuidado. De vez en cuando se desencorvaba para buscar por más bultos en el campo, antes de ajustar el bulto en el que trabajaba. Antes de que decidiera retirarme, noté que miraba a mi casa. Sentí sus ojos barrerme en la oscuridad, pero no estoy seguro de que me haya visto. Entonces, esa cosa giró sigilosamente y regresó por donde vino, a la oscuridad de los bosques. Me tomó una hora antes de recuperar el valor para mover apenas un músculo nuevamente. Me metí a mi casa después de un tiempo, pero no dormí en esa noche. Fue sólo hasta que el sol salió, que me atreví a poner un pie fuera de mi porche hacia los campos. Los bultos de paja estaban donde los había dejado. Sin embargo, noté que esta vez no los había movido tan lejos como las noches anteriores, parecían marcar una especie de línea. Y mientras caminaba alrededor de la casa, vi que formaban un distintivo círculo alrededor de mi casa, conmigo en el centro. Me di cuenta que los bultos estaban formando una especie de frontera, como si esa cosa estuviera enviándome un mensaje. Pude dormir un poco esa noche, y sólo porque estaba agotado. La siguiente mañana, no hubo movimiento de los bultos. No se movieron para nada por el resto de la semana, de hecho. Estaban finalmente donde esa cosa quería que estuvieran. Enfermé tratando de interpretarlos. ¿Por qué esa cosa habría invertido tanta energía moviendo bultos de paja, y amenazarme con tanta violencia en caso de que yo interfiriera? Asesinar mis caballos fue sólo eso, una amenaza. Una amenaza inteligente. Sabía que me asustaría, y sabía que entendería las implicaciones. El sonido de un automóvil trabajando cerca del camino a mi granja, una mañana, me dio un golpe de emoción. Planeaba abandonar la granja desde que vi a la cosa, pero no podía irme a pie sin arriesgar a que me hiciera lo que le hizo a mis caballos. Pero, si podía llegar al automóvil que se aproximaba, lo pararía sin importarme quién fuera, así tuviera que asaltarlos. No tuve la oportunidad. El carro avanzó lentamente por el camino. Le hice señales para que se apurara. Fue cuando pasó entre dos de los bultos de paja que estaban colocados en cada lado del camino. La cosa salió de repente de entre los árboles corriendo en sus cuatro flácidos y terribles miembros hacia el automóvil. En sólo instantes, se lanzó al auto como un felino depredador. En segundos, estaba pelando la carrocería de metal del auto, tratando de llegar al conductor. El hombre, quien haya sido, gritaba, mientras yo sólo podía escuchar el crujido del metal y el romperse de los vidrios. Fue entonces que la cosa lo aplastó con su mano, cuando dejó de gritar el hombre. Lo aventó, y se desencorvó para mirarme nuevamente. A plena luz del sol, pude ver la falta de humanidad en ella. Estaba compuesta de algo asqueroso, terrible y, vivo, lo cual estaba pegado formando una burla del semblante humano. La cosa se regresó a los bosques, y yo no logré moverme, había presenciado algo que no pensaba hasta hace poco poder repetir. No podía quitar mis ojos del lugar donde mis esperanzas sucumbieron. Mi ojos miraban a donde se encontraba el auto, con la máquina todavía trabajando, entre los dos bultos de paja. De repente, entendí. El mensaje era claro. Soy el prisionero de esta cosa. Y no se me permiten visitas. Nada podrá cruzar las fronteras que me impuso. Estoy atrapado aquí, por lo que acechan los campos. Y no me pide nada excepto, que no puedo marcharme de aquí. Es su capricho, yo soy lo que quiere. Aún así, no creo soportar ser el canario de esa cosa. He pensado mucho en los últimos días, desde que vi cómo aplastaba a ese hombre. Si cruzo la frontera de bultos de paja, probablemente me hará lo mismo. Aplastará mi cráneo antes de que pueda poner mis manos para protegerme. Después encontraría una nueva mascota que pueda quedarse quieta sabiendo que esa cosa está esperando. Afuera, observándola con esos grandes y brillantes ojos pero yo no puedo. He estado pensando en los últimos días y... Voy a intentar escapar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!